Y si no sientes nada esta noche la he indicado Pa' que hagas lo que hacía como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido ese que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente me lo digas en la cara Y si no sientes nada esta noche la he indicado Pa' que hagas lo que hacía como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido ese que tanto te gustaba